Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo donde me estéis de nuevo escuchando. Hoy quiero presentaros un software que es bastante especial para mí porque cuando yo empecé tenía que hacer mis e-covers personalmente, las portadas para mis libros, para mis productos, para todo lo tenía que hacer yo. Yo no tenía habilidades de diseño, no dominaba Photoshop ni sus acciones, nada. Y mandarlas a hacer me costaba un dinero o intentar aprender a hacerlo yo, la curva de aprendizaje era muy larga. Entonces en esa época me compré este producto que se llama Patch Buttons Covers, este, ¿veis? Que es para hacer portadas de libros, súper rápido y súper fácil, pero ojo, no como siempre, ¿ves? No Photoshop it needed, no necesitamos Photoshop. Muy fácilmente customizable, es efectivamente un diseño de gran calidad, ahorramos dinero y tiempo. Y además, fíjate que lo que nos tenía aquí, Free Online 3D Converter, súper fácil. Y además las licencias de desarrollador sin costo, ¿vale? En su día salió a 23.95, la carta de ventas aún está disponible. ¿Ves? Es esta, bla, 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 vamos a hacerlo así, asado, es muy bonito, la verdad es que a mí me gusta mucho. Este es el tipo de portadas que ya las tiene hechas, como ves viene el John Doe famoso, que es para que nosotros pongamos nuestro nombre. Viene en formato PSD y en Word, es increíble, nos las han hecho también en Word. El paquete nos viene con cuatro archivos por portada, es el PSD, el Word con .doc o con .docx, que es el más nuevo, y el JPG para que veamos cómo queda la parte final. Es tan fácil como coger uno, editarlo y ya está, nos tiene un videotutorial aquí de cómo podemos hacerlo. Es ridículamente simple empezar a usar este software gráfico, de verdad es ridículamente simple. ¿Ves? Estos son los libros que tiene en formato plano. Bueno, ¿qué pasa? Que nos tienen ellos un, es otro software dentro de la compra, que nos deja hacer las portadas en 3D. Esta es la portada blanda, la portada dura y para hacer reportes. Si yo le doy, por ejemplo, aquí, me pone que suba el front door, el front cover, el slide cover, que es este, el lomito, y que lo descargue. Es muy fácil. Mirad, yo he abierto esta, que es la que ellos tienen en Word, mirad, es Word, sin más. Yo aquí puedo poner, aquí me pone el Chung 5 Roman. Yo no tengo instalada la fuente Chung 5, pero puedo poner una fuente que a mí me guste, que me resulte bonita. Tengo un montón, pero no la he hecho un 5. Así que vamos a poner, por ejemplo, una que sea bonita, pero rápida para efectos del ejemplo. La Neu es muy grande. La Bebas Neu. Affiliate. Marketing, también la vamos a poner con la Bebas. Aquí está, Bebas, Book, y vamos a ponerlo en la Bebas. Cuando lo tengáis hecho, voy a subir un poquito más, mirad. Aquí, se me ha hecho un poquito más. Aquí viene el John Doe famoso. A ver si puedo subir. Aquí, el John Doe, para que vosotros le pongáis vuestro nombre a la portada y ya está. Y cuando la tengáis hecha, simplemente la subís aquí y le voy a dar a Download. Voy a poner la que me viene por defecto, porque no la he subido. Mirad, es esta. Le doy Open. Y ya, lo pone automáticamente en 3D. Luego tendría que poner el lomo, que no lo tengo. Así que voy a poner una cualquiera. La misma, la misma la voy a poner. ¿Veis? Ahí está, me lo pone. Y simplemente le doy a Download. Y ya está, ya la tengo. Es súper fácil. Y lo mismo con las otras, ¿vale? Es este software. Está súper bien. Y, insisto, yo compré en su día este software en versión reseller. No lo he vendido nunca, hasta hoy, porque me parece que es muy, muy interesante. Y quiero que veáis que si le dais Affiliates, nos vamos aquí y me dice, cuidado, este producto ya no está a la venta. Ya no lo podemos vender desde el programa de afiliados. Yo, en su día, insisto, lo compré en la versión reseller, como viene aquí, están los resellers. Y como lo compré en versión reseller, aún puedo venderlo. Y para mi lista lo voy a tener gratis, completamente gratis para mi lista. Y si no estás en mi lista privada, no te preocupes porque lo voy a tener a un precio realmente accesible. Para que tú puedas tener tus portadas en 3D sin ningún problema. Desde Word no tienes que hacerlo siquiera en Photoshop. Y una vez que las tengas desde Word, las guardas como JPG. Y eso es todo. Las subes con su programa, el de ellos, este. Y eso es todo. Las puedes hacer en 3D. ¿Vale? Bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que te sea, sobre todo, muy útil. Porque a mí me pareció súper útil. Sobre todo si estaba yo empezando y no tenía forma de hacer las portadas 3D. O de ponerme a diseñar portadas. Pues ya las tienes aquí. Estas son las que tiene. Vienen bastantes nichos. Y tú ya puedes usarlas a tu gusto. Sobre todo las puedes modificar con Word. Que es súper fácil. Ojo, también tiene la modificación en PSD. En formato Photoshop. Para que tú puedas usarlas más profesionalmente todavía si sabes Photoshop. Tiene el Fantastic Fonts. Que es un paquete de fuentes súper bonitas. ¿Ves? Ese tipo de fuentes para que también las puedas utilizar. Y otra serie de cosas como publicar un e-book. 200 sitios para promover tu e-book. Pero bueno, estos están en inglés. Así que probablemente no puedas aprovecharlos. Y esta sobre todo, el 3D Online Conversion. Que es súper, súper molón. Bueno, muy bonito. Bueno, pues ya está. Te lo dejo hasta aquí. Espero que te sirva. Si estás en mi lista, corre a la lista privada. Que ya sabes dónde está. Y puedes descargarte todo este pack entero, completito para ti. Y si no estás en mi lista privada, aquí abajo. Te voy a dejar el acceso a la lista privada. Para que te puedas suscribir. Y coger softwares tan interesantes y tan útiles como este. O si solamente quieres este software específicamente. No quieres entrar en la lista. También te voy a dejar el enlace para que puedas comprarlo. Sin ningún problema a un precio muy, pero que muy accesible. Bueno, se despide de ti Romerito. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimo éxito, Marketer. Hasta la siguiente. Gracias.